¿Qué quieres ser en este nuevo milenio? ¿Próspero, triunfador, gran inversionista? Serfín desea que sus sueños y esperanzas se vuelvan realidad. Nuestros sistemas funcionan en el 2000 sin ningún contratiempo. Hoy, como siempre, estamos para apoyarle en todas nuestras sucursales, donde encontrará los servicios bancarios y financieros que usted requiere. ¡Felicidades! Todo lo que quieres ser. Serfín. ¡Felicidades!